Madre Selva y Luna Verde son dos pequeñas empresas que han apostado por la fabricación de productos naturales, principalmente cosméticos. Y para hablarnos de cómo les ha ido al incursionar en el mercado con sus productos, están con nosotros Aymara Pineda Barahona, copropietaria de Madre Selva y Tania Molina, propietaria de Luna Verde. Muchas gracias por estar con nosotros, chicas. Gracias. Pues cuéntanos un poco cómo surge la idea de incursionar en la fabricación de estos productos naturales, principalmente de productos cosméticos. Aymara. Bueno, nosotros fuimos a una, el año pasado estuvimos en una comunidad ecológica en donde hacían muchas cosas, pues desde cultivar, producían sus propios jabones, tanto para higiene personal como para limpieza, hacían productos. Entonces ahí tuve ese primer acercamiento con mi pareja a la idea de que podés satisfacer todas esas necesidades de limpieza y de hidratación sin utilizar químicos. Y ahí terminamos de caer en cuenta de que acá no tenemos opciones, pues porque justamente antes de ir tuvimos que buscar acá alternativas que fueran biodegradables, porque eso te pedían, porque las aguas nos quieren contaminar y tuvimos muchos problemas. Entonces ahí comenzó como esa idea de empezar a producir esto para nosotros y para tener una alternativa en Nicaragua de cosméticos ecológicos y saludables. ¿Y en tu caso? Bueno, yo inicié trabajando con mi mamá, entonces ella estudió medicina natural y vimos la necesidad de lanzar el producto al mercado como un producto natural que no llevara químico, porque al final te venden muchos productos naturales que tienen químicos, que no sabemos de dónde vienen. Y antes de, pues comencé a elaborarlos para mí y luego me di cuenta que estaban funcionando, que me daban a mi salud, que me mantenía mejor. Y entonces quise como lanzar esta propuesta al mercado. ¿Cómo es el proceso de producción de estos productos? Porque me estaban contando antes de que comenzáramos el programa, de que todo es producido de forma artesanal. Sí. Bueno, en mi caso tenemos varias cosas. Pues las cremas son a base de aceites vegetales, cera de abeja y ponemos aceites esenciales naturales. Eso lo fundí y lo mezclás a una temperatura controlada para que no pierdan las propiedades y siempre te tenés que cerciorar de que está bien desinfectado el lugar y los envases donde los vas a poner. Y en el caso del jabón es la base de hacer jabón que es combinar el agua destilada con aceites vegetales. En este caso normalmente usan otros que son más tóxicos, pero la propuesta es hidratarte la piel sin intoxicarte. Entonces con hidróxido de sodio y esa es la base para crear glicerina y sales, pues que al final es lo que te ayuda a hidratarte y a limpiarte. Y pues eso lo pones en molde, lo dejas reposar un mes y tener un jabón, pues. Y así varias de las cosas que hacemos son a base de insumos vegetales y la elaboramos en la casa. Ahora tenemos un establecimiento para eso, pues, pero es de forma artesanal. Tania, y en tu caso también, bueno, en ambas empresas trabajan también lo que es la presentación. Contanos un poco cómo es todo el proceso, es decir, no solo la fabricación de los productos, sino crear una imagen alrededor del producto para que sea atractivo. Sí, bueno, yo igual es como trabajo en un laboratorio que es una como cocina al final, es como estar cocinando, como dice Mara. Y pues yo en esto de mi incursión en Luna Verde me costó muchísimo hallarle una imagen porque hay una carencia de encontrar envases, bueno, de encontrar cajas. Entonces, bueno, decidí comenzar a elaborar mis cajas y a pintarlas. Me gusta mucho pintar, entonces yo creé una imagen y comencé a diseñar mis cajas, las pinto y pues ahí voy. Además de elaborar el producto, también lo empaco y lo elaboro, pues el empaque. ¿Y cómo ha sido la respuesta del público? Es decir, ¿hay mercado para este tipo de productos en Nicaragua? Sí, sí hay. Sí hay. Estábamos comentando que necesitamos que todavía crezca la oferta y la conciencia, pero la verdad es que la gente que nos ha visitado a nosotros, por ejemplo, está muy contenta de que hay opciones saludables. Son personas que también andan buscando opciones por varios lados y inclusive es bien enriquecedora la plática, pues, porque te enteras de lo que otra gente ha hecho y los productos que anda buscando. Hay bastante interés, pues, por proteger un poco más la salud y por intoxicarse menos. Pero sí, es un reto llegar a más gente cuando tenés recursos limitados para la publicidad y además cuando no crees en alguna forma de publicidad masiva como los mopis o las mantas que me parece que son aturdidores, pues, entonces... Pero sí creo que hay. Y no sé cómo te está funcionando a vos en la aceptación. Luna Verde. Sí, yo siento que llevo... Desde septiembre del año pasado me detuve un poquito y a partir de este año como que le di mucha más energía y es como la... Se siente la necesidad de la gente de tener productos más amigables con el cuerpo y aparte de mis amistades como que Luna Verde a las conoce otras personas que ni sé quiénes son y porque trabajo con... Vendo en línea. Entonces, sí, siento que al público, el público nicaragüense necesita productos locales que se elaboren aquí, que sean naturales y que sean accesibles también. Porque traer los productos es un costo y entonces ya tiene un costo adicional y a veces no está al alcance de la gente, ¿verdad? ¿Son competitivos con las marcas comerciales químicas, los precios? Sí, en mi caso, por ejemplo, una marca que tenemos cerca en precios y en muchas opciones estamos por debajo, que es una marca bien comercial, que es esta que hace los body splash y las cremas olorosas de Victoria's Secret. Nuestra crema más cara cuesta 13 dólares, pues es lo que te puede costar una crema de este tipo, pero los ingredientes son totalmente distintos. Pues son aceites vegetales puros y son aceites esenciales puros. No hay nada que te vaya a irritar y además tienen un montón de propiedades para mantener tu piel sana y nutrida. En este segmento económico hemos tenido a varios jóvenes como ustedes que han apostado por crear sus propias empresas, en muchos casos buscando nichos específicos como el que ustedes están explorando. ¿Es difícil para ustedes, ha sido difícil para ustedes, Tania, poder lanzarse con una empresa propia, cumplir el sueño de dejar de ser empleada de alguien y convertirte en tu propia jefa? Sí, muy difícil. Mira que, como digo, que tengo desde septiembre del año pasado y esta idea la tengo desde mucho antes. Lanzar Luna Verde para mí fue una propuesta política, para mí, ¿verdad? Decir ya no quiero estar, o quiero ser autónoma, de alguna manera, ¿verdad? Salir un poquito de ahí y comenzar a producir y ganar mi dinero sin ser empleada, como decís, de nadie, de alguien. Al inicio me costó un montón por esto también de la materia prima, por no tener el conocimiento también de cómo llegar. Mi idea la tenía en el aire, no sé cómo llegarle a la gente. Los espacios que hay tampoco, están muy centralizados y son pocos, ¿verdad? Entonces, siento que falta, además que el tema de juventud y emprendedurismo, o sea, es nulo. Siento que no hay mucha educación, tampoco muchas oportunidades para los jóvenes para emprender. Y me ha costado, pues hasta ahora que he ido como acomodando muchas cosas, he ido estudiando, he ido preguntando, conociendo a gente, he podido, pues, voy ahí. Y el tema, por ejemplo, financiero, ¿verdad? ¿Cómo lo han manejado? Es decir, para iniciar cualquier tipo de negocio, para emprenderse, necesitas por lo menos un capital inicial. Sí, sí, esa es una de las dificultades, obviamente, que nosotros hemos tenido acceso a algunos recursos, o sea, ahí se te van los ahorros de cuando dejaste tu trabajo, si te dan herencia, si te ayuda la familia. No hemos querido optar a préstamos por el momento porque tememos estar presionados y hemos conseguido de varios lados los recursos, pero eso también nos ha hecho pagar caro, pues, porque, por ejemplo, hemos tomado la decisión de irnos por lo más barato en algunas ocasiones y eso nos ha hecho pagar caro, que al final nos han dado vuelta, entonces, sí es difícil, sí al inicio perdés recursos y cuesta conseguir de dónde y además que tenés que afinar bien la toma de decisiones de qué pagar en qué momento, porque a veces lo más barato te termina saliendo el doble de caro y cuando estás presionada porque no tenés mucha plata, es duro, pues, es duro, sí. ¿Ustedes utilizan las redes sociales para promover sus productos? Sí, yo vendo en línea, o sea, tengo en Facebook y por ahí muevo más mis productos realmente. Es decir, te ubican en Facebook como Luna Verde. Luna Verde, Nicaragua. ¿Y en el caso de ustedes? Nosotros también tenemos una página en Facebook y esa es la publicidad casi que fija que tenemos, que además es barata para negocios como nosotros y podemos segmentar a quienes está llegando tu publicidad, no es masiva, sí, puedes por lo menos definir si son mujeres, si es cierta edad, gente que tal vez tiene algunas afinidades para no desperdiciar y no aturdir tanto. Y además, ahorita que abrimos la tienda, hace como un mes y medio, pues, yo he escogido unos cinco lugares que están cerca de nuestra tienda y he dejado estos brochures que hago yo, pues, con papel craft. Y esa es nuestra publicidad, pues, y el boca a boca, por el momento. ¿Dónde está tu tienda, Vecada? Estamos en la pista Jean Paul Jenny, en el reparto Las Cumbres. Ahora, ustedes que han incursionado en el negocio, ¿sienten que este es un negocio que trae más al público femenino o los hombres también están interesados en este tipo de cosméticos? Fíjate que yo, por lo menos, me dirijo más al público femenino porque, o sea, tengo variedad de público, ¿verdad? Como elaboro productos específicamente para mujeres y productos como en general, ¿verdad? Sí, mis productos van más dirigidos a mujeres, pero también tengo clientes hombres, pues. A nosotros nos buscan más las mujeres en lo relacionado, perdón, a la cosmética natural. La kombucha la han buscado algunos hombres también, que es una bebida fermentada que producimos, que tiene varios beneficios para la salud y es con la idea de tener un concepto más amplio de ecología y salud, pues, en nuestra tienda. Pero sí, la mayoría son mujeres, la mayoría son mujeres. ¿Y hay algún proceso de certificación de la calidad de los productos? Mira, yo no he entrado todavía en los procesos de certificación de orgánico, que es lo que más está, o más compete para este tipo de productos. Uno, porque en Nicaragua es todavía incipiente lo de la certificación. Vamos a terminar ahorita un año y estamos en la apertura de la tienda, o sea, recién abierta. Y también tengo un poco de resistencia con la certificación, porque mi concepto son productos 100% naturales. Y cuando te certificas orgánico, no tenés la garantía de que realmente tus ingredientes son... Es como una pantalla el certificado orgánico. Y te lo digo porque yo que ando buscando cosas naturales, al inicio buscaba las cosas certificadas orgánicas, y después me iba a leer los ingredientes, y eso no quita que tenga benzoato de sodio, que es un preservante tóxico, o que les pongan fragancia o colorante. Entonces, es como la parte más de moda o más industrializada de lo ecológico, creo que son las certificaciones. Pero sí, pues en algún momento quiero terminar todas esas formalidades, pues, pero... Sí. Lo importante es crecer primero, ¿no? Sí. Yo siento que también hace falta una certificadora que te diga, esto es un producto 100% natural. ¿Y es difícil encontrar los ingredientes, por ejemplo, para tus productos? Sí, fíjate. Es difícil. Yo, para encontrarlo, ya saber de dónde vienen directamente, como trabajo en otras cosas también, he ido a las comidas, por ejemplo, los jabones de chocolate, ya sé de dónde vienen. Pero me costó encontrar un chocolate orgánico, un chocolate que no lleve químico. Las plantas cuesta encontrarlas. O sea, me he propuesto últimamente, quiero producir mis plantas, porque es difícil. No sé de dónde vienen a veces las plantas. Los envases, como ya te había dicho, es difícil. Es difícil. Y estábamos hablando de que esencias aquí pocas personas producen también. Sí. Y son muy caras. Sí. En mi caso yo he priorizado conseguir cosas localmente y algunos aceites los consigo acá, como el de coco, el de chía, el de moringa, el de zapote. Pero muchos otros los tengo que traer. Y lo que hago es buscar bien, nos cercioramos de ver de que sea puro, de que sea prensado en frío y que no tenga ningún aditivo ni preservantes. Pero sí, tenés que traerlo y lo tenés que pasar por estas empresas que pasan por aduana. Y eso por lo menos es un mes y a veces eso te dificulta tener todos los insumos en el momento en que necesitas producir nuevamente para atender la demanda, pues porque no producir grandes cantidades. Además, la vida útil de estos productos es menor, pues. Entonces, trata de no tenerlos mucho tiempo producidos antes de venderlos. Bueno, espero que tengan mucho éxito y que sigan creciendo con este negocio y que ojalá que el mercado nicaragüense también crezca para que ustedes puedan aumentar sus ventas. Muchas gracias, Maritania, por estar hoy en el programa con nosotros.